Todo esto, pues hay malas noticias porque ha sido un espectáculo dantesco, lamentable. Había sido, pues, madre mía, hoy es un día de esos duros, que a uno le cuesta hacer un programa. Pero mire lo que dice esta noticia, atención, dice, dudas sobre la validez del informe de la amnistía. Dice, hay indicios de ilegalidad. La ley de amnistía ya ha sido calificada por la mesa del Congreso y pronto iniciará su recorrido parlamentario. Sin embargo, la oposición liderada por el Partido Popular trata de poner toda la resistencia posible y, sobre todo, arrojar luz sobre los procedimientos empleados ante cualquier atisbo de irregularidad. Los populares han pedido dos cosas. Atención, por un lado, saber quién es el autor del informe de la Secretaría General que ha avalado tramitar la amnistía. Y, por otro lado, han reclamado un informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal para obtener su opinión jurídica sobre una ley que los populares consideran que es inconstitucional. El informe de la Secretaría General es el documento de 21 páginas que elaboraron los servicios jurídicos del Congreso hace poco más de una semana para que la mesa luego admitiera a tramite la ley de amnistía. La Secretaría General está encabezada por el cipallo Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso, que viene de ejercer como alto cargo del gobierno del Partido Socialista, Obrero Español y Podemos, y se encarga de asesorar jurídicamente a la mesa, órgano de gobierno del Congreso. Su paso por Moncloa, antes de recalar en la Cámara Baja, ha desatado la polémica porque la oposición la acusa de falta de imparcialidad, ya que entienden que sus decisiones van a estar influidas. De hecho, el PP presentó un escrito de recusación. La Secretaría General elaboró ese informe jurídico, pero hay muchas críticas por la falta de transparencia ya que oculta la identidad de sus autores. Amigos, en este sentido el PP ha reclamado que se desvele quienes fueron los autores ante la sospecha de que sea un documento elaborado al dictado del gobierno. Sin embargo, se sigue desconociendo a los autores. En la reunión de la mesa del Congreso de ayer, Galindo se limitó a asumir la responsabilidad del informe, aunque reconoció que está elaborado por más gente. Ante este escenario, algunas voces del cuerpo de letrados del Congreso aseguran que un informe sin la firma de sus autores es nulo de pleno derecho. Tiene indicios de ilegalidad. Sostienen, citando la Ley de Procedimiento Administrativo, que en el artículo 26 hace referencia a la obligación de incorporar las firmas electrónicas en todos los documentos públicos administrativos y el informe de amnistía no lo es. Llevamos una semana diciendo que el informe preceptivo para que la mesa tramitara la amnistía, el informe que ustedes vieron, que decía que sí, que podía haber visos de inconstitucionalidad, pero que lógicamente eso lo tendría que ver el Tribunal Constitucional, cuando ese informe, cuando una ley es abiertamente anticonstitucional, los letrados del Congreso tienen que decir, no tramitarla, como hizo en su momento el letrado mayor en el año 21 con otra propuesta de amnistía, pues ojo que no la han firmado. Si es que esta ley, si hay un mínimo de justicia, y en esta ocasión hay que felicitar al Partido Popular por estar pendiente de esto, es nula de pleno derecho, porque sin informe, y si ese informe no está firmado, no se puede tramitar la ley, porque estarían en fraude de ley, señor Simón. Es que me ahogo ya. No, pero es que entiendo tu enfado, porque es que es lógico, es que se salta en la ley hasta para hacer una ley. Es que es acojonante, con perdón. Disculpenme el lenguaje, pero de verdad, esta gente, o sea, estos sociópatas ya no tienen límite. O sea, se salta en la ley para hacer una ley. Pero oiga, que no, que es que hay un procedimiento. Y esos procedimientos también se los saltan. Porque claro, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a firmar esto? Es que al final hay que ponerle cascabel al gato. Oiga, usted, hagan las cosas bien, un poco bien. Y yo comprendo que todo el mundo, o ya hay muchos que pensamos que cuanto peor mejor, pero el hecho es que esto lo está pagando España y lo estamos pagando todos los españoles. Y ya está bien, que este sistema está corrupto. Que esto es una demostración más de que el sistema no funciona. Este sistema es un sistema corrupto, llevado por gente corrupta y dirigido por gente corrupta. Ya está bien, tienen ustedes que ayudarnos a todos. En la sociedad civil tenemos que salir. Y esto hay que denunciarlo. Con todos ustedes, en el bar, en la panadería, en donde sea, en donde sea. Porque esto que acaba de estar diciendo Jesús Ángel y que hemos puesto aquí, es la obviedad de que esta ley es nula de pleno derecho y es ilegal. Ya está. Es que es fácil. Es que es fácil. Y es muy difícil hoy, como bien has dicho, hacer un programa porque es que vas viendo que las instituciones del Estado caen una detrás de otra. Y hoy hemos visto como dos hincaban rodilla. Como dos instituciones del Estado hincaban rodilla. Y esto ante el enfermo de Pedro Sánchez. Y esto no puede ser. No puede ser. Esto no es una democracia. Así no se hace una democracia. Así no se hace la libertad. Y así lo único que va a hacer es costarnos esto mucho dinero y muchas penurias.